Radio Teletaxi 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 ¿Y cómo le da a Leo Rubio por dedicarse a esto en una aldea tan pequeñita como es Hornos? Pues eso me decían algunos de los hijos de los colegas, porque claro, yo tengo colegas que todos han emigrado igual que yo, y cuando ellos iban allí con sus hijos y ven la aldea, dicen, sí, aquí en la aldea donde nació Leo Rubio. Y yo decía, madre mía, no sé Leo Rubio, ¿cómo puede ser que un tío que escriba tan bien, que tenga tan buenas cabezas para escribir esas canciones, cómo nació aquí debajo de estas piedras? Oye, bajo la piedras, ¿no? Lo decían los mandos, los decían los​, ¿no? Bueno, les decían, bueno, les decían los decían, bueno, hay que ir con las pernas y luego hay una, como una cornisa así toda de, con una pareto de rescales, no, de peñones grandes. Sí, 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 sí. Pues fíjate ahí naño. Y los críos cuando iban allí, sobre todo uno lo decía con muchas gracias, dice, madre mía, ¿cómo ha podido no hacer aquí Leo Rubio con lo bien que escribe la canción? Y aquí ya ves tú, yo soy de cuatro pastoras y cuatro... ¿Te acuerdas de la primera canción que grabaste, te acuerdas? La primera canción que yo grabé, pues he grabado ya tantas que de la primera ya no me acuerdo. ¿Y a cuál es la que le tienes más cariño? Pues posiblemente sea la de Volver a ser Niño. Volver a ser Niño. Sí. Es que esa es muy bonita, esa canción. Sí, sí. Porque claro, la infancia se recuerda siempre y cuando eras Niño, como dice la canción, pues no pensabas en... hasta incluso en que te tenías que morir, ¿no? Y en toda la violencia, en todas las cosas malas que hay... Ah, pero ¿nos tenemos que morir? Hombre. No me digas eso, hombre. Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, lo ignoramos, ¿no? Sí, sí. La primera vez que te dicen que te tienes que morir de verdad hasta que te he llevado una buena desilusión. Ya ves tú. Bueno, y este año estamos de enhorabuena porque un año más estarás ahí con los descastados, ¿no? Bueno, ya ves, ya es la cuarta temporada. Sí. La primera fui yo solo y la segunda también. Luego ya la tercera temporada compartimos con Jonathan y con... Con Antonio Cortés. Con Antonio Cortés. Y bueno, ahora esta ya cuarta también vamos a compartir con el gran Jonathan y bueno, yo de los descastados tengo unos recuerdos maravillosos. Yo creo que el primer aplauso grande, grande que yo me he llevado fue cuando canté en el auditorio con Ecos del Rocío. Sí. Y luego ya en los teatros, primer año, segundo, tercero, bueno, en los teatros pues no es como cuando va a una brevena a los pueblos, que la gente va a bailar, va con su cubata, va con su cigarro, va a pasar, en fin. No, están muy atentos en el teatro. Que están en los teatros, está todo el mundo sentado ahí, está por ti y bueno, yo me llevo una ovación en los teatros que eso ha sido una maravilla. Sí, sí, sí. Que bueno, un subidón cuando salías del teatro y bueno. El domingo, ay perdón, el domingo, el sábado 11 de enero en Torreyó en el teatro sirvía el estreno de la cuarta temporada con la tercera juventud y Leo Rubio estará ahí cantando. Claro, y lo que yo me he reído también viendo cada obra, madre mía. Sí, sí. Es que son unas obras que empiezas reyéndote y acabas reyéndote. Hemos pasado un momento muy bueno, la verdad. A veces no quería verlo porque de tanto reír, me ponía hasta fónico de tanto reír. Hasta fónico, verdad. Bueno, vamos a preguntarle a Leo Rubio, no sé si te queda algún sueño por cumplir, Leo. Pues, no sé, uno ya, a lo mejor a mí me hubiera gustado grabar en una grande discográfica, ¿no? Sí. Porque eso es lo que me ha faltado. Yo cuando empecé hice un contrato con Discos Colombia, que era una multinacional. Sí. Pero con la mala esta que me fui a la mili, estaba con Rumba Brava. Firmamos por Discos Colombia y de seguida me voy a la mili. Pues claro, cuando vine de la mili ya tenía un sustituto. Pero además es que ellos solo grabaron un disco. Después ya no hicieron más nada. Y luego pues no he tenido suerte de encontrar una discográfica buena. He tenido que ser el Juan Palomo que yo me lo quiso, yo me lo como, yo me hacía las canciones, yo... En fin, me lo hacía yo todo al principio. Y grababa en una pequeña, en Eddie Boss. Bueno, pero te ha ido de maravilla, hombre. Y bueno, sí me ha ido de maravilla porque mira, por lo menos los discos me los hacía yo, me los vendía yo. Claro. Y ahí me llevaba un buen maje, no... Bueno, y luego tienes una mujer que vale un imperio, ¿eh? La verdad que sí. Vale un imperio, que está siempre ahí contigo, que te cuida, que te mima, que después de los conciertos está ayudándote para vender los discos... Sí, por lo que haga falta, claro. Y la gente nos lo dice, ¿eh? A mí me lo dice la gente. Claro que sí, yo se lo digo a ella, para todo, es que... Digo, no sé qué le asentí, si es que sin ti no sé darme un paso, ¿no? Claro, claro, no, no. Como dice la canción, ¿a dónde voy sin ti? Exacto, ¿a dónde voy sin ti? ¿A dónde vas a ir sin tu mujer? Bueno, si alguien quiere enviarnos un WhatsApp escrito para preguntarle alguna cosita a Leo Rubio, 645-21-21-21 645-21-21-21 No sé si te pillo muy mal para cantar un poquito este Volver a ser niño. Ponte los cascos y cantanos un poquito ahí de ese Volver a ser niño, que tú lo haces eso de maravilla y lo escuchamos, aprovechamos y lo escuchamos también. ¿Dónde andará aquella chiquilla, eh? ¿Dónde andará Leo, verdad? Madre mía, madre mía. Volver a ser niño, otra de las canciones de Leo Rubio, nuevo disco, recordando... Oye, me has dicho que el disco también lo tiene en Amazon y en las plataformas digitales está, ¿no? Sí, sí, claro. Se pueden hacer con él también ahí, ¿no? Bueno. Si no, que llamen a Leo Rubio, que a Leo Rubio se lo manda firmado y... Ahora vamos a dar el teléfono para que la gente te llame directamente a ti y pueda ponerse en contacto contigo. ¿Y tú eso de las redes sociales lo manejas bien o no lo manejas? Pues no muy bien. No muy bien. No, no. Pero a veces te veo yo ahí en el Facebook que pones alguna cosa y eso, ¿no? Sí, alguna vez sí. Pero no lo acaba de llevar del todo bien. Sí, soy un poco perezoso para eso. Vamos a hacer una cosa. Si alguien controla mucho el Facebook, te llama y tú le regalas el disco y él te da una clase de Facebook gratis. Pero eso no más que a uno, tampoco podemos estar aquí, ¿eh? Voy a dar el teléfono de Leo Rubio. Pero también vamos a aprovechar, ¿por qué no?, para decirle a la gente que si tienen un restaurante, organizan una verbena, tienen una sala de fiesta, pues que también te pueden llamar sin ningún problema. Sí, y Leo Rubio va a todo sitio. Exacto. A veces alguno, oye, que me he jubilado y, bueno, que mi padre se ha jubilado ahora y quiero que venga a darle una sorpresa. Porque hacen las 50 años o cosas así, ¿no? Lo que sea, exacto. Y me llaman y yo voy para la cantada, a veces para 20 personas. Bueno. Una cosa íntima. Hay dos altavaces pequeñitos y yo voy y les doy la sorpresa, les canto un ratito, lo que ellos quieren, en fin. Se adapta a lo que haga falta, Leo Rubio. Se adapta. 6, 9, 6, 33, 80, 99. 6, 9, 6, 33, 80, 99. Me preguntan aquí en el WhatsApp. Hola, me llamo Carlos. Quiero que explique el tema Murias, bueno, que explique, supongo que se refiere a por qué escribiste ese tema o de qué habla ese tema. Bueno, fue una petición de nuestra Clara, de aquí de Teletaxis, que me dijo que por qué no le hacía una canción a aquella zona. Entonces aproveché este verano pasado, el anterior, que estaba yo en Galicia y me acerqué por la zona esta del Valderrao y conocí todo aquello. Allí me presentaron a varios amigos de Clara, que me fueron enseñando, pues, todo aquello, ¿no? Y, bueno, una gente maravillosa. Me enamoré del sitio y, bueno, me identifiqué un poco de todo aquello para hacer la canción, que me salió bastante bien. Ha quedado preciosa, por cierto. Bueno, vamos a recordar el teléfono, 6, 9, 6, 33, 80, 99, que te pueden llamar, que lo atiendes tú directamente, además, ¿eh? Y no sé cómo se te presentan las Navidades. Pues las Navidades, pues, como siempre, las pasaré, las pasaremos aquí la noche buena y fin de año. Y después para Reyes quiero dar una vuelta por allí, por mi tierra, por Jaén, ya para llevarle los papeles al gestor. Y también tengo allí una cosita, en el Hotel Plaza, el día 5. Bueno, y el 11 en Torelló. Y el 11 en Torelló con los descastados. Pues venga, invita a la gente a que vaya, hombre. Pues nada, que vengan, que yo creo que se reirán como los anteriores años, ¿no? Y se lo van a pasar de maravilla. Yo creo que, yo no he visto las obras de este año todavía, pero, por lo que me comentan, está muy bien y, bueno, lo van a pasar muy bien. Se lo van a pasar de maravilla. Y a ti, pues, te damos las gracias primero por tus canciones, que en algún momento nos has hecho llorar, en otro nos has hecho reír. Eso está bien, eso está muy bien, ¿no? Sí, ahora ahí, por ejemplo, estaba abajo en la recepción, ha venido una mujer. Ah, tú eres el rubio, tú eres el que me hace llorar a mí. Digo, ¿pero con qué canción? Dice Inésa, de será porque tú no estás, esa de la Navidad. Ah, sí, sí. La escucha también, dice que la hace llorar cuando la escucha. Y esta también es muy bonita, Besos al Cielo, que nos la piden también. Sí, madre mía, sí es que ya tengo tantísimas. Madre mía también, madre mía. Cuando yo me pongo a hacer un disco, ya el problema que tengo es qué canciones cojo. Claro, claro. Hoy, por ejemplo, estoy escuchando canciones y, bueno, yo es como es que no he metido esta canción en el disco este último que he hecho, ¿no? Que tengo ahí en el grabador un montón de cosas. Pero, bueno, ahí están para otro. Bueno, poquito a poco, si todavía nos quedan 107 para cumplir 107. Sí, si lo hagamos 107, fíjate, entonces, bueno, si hacemos discos por año, fíjate si haremos. Bueno, yo te deseo lo mejor de lo mejor, porque eres buena gente, buena artista y que nos podamos ver muchos años. Y a tu mujer también le das un beso de mi parte. Claro que sí. Muchas gracias y, ya digo, pues, es un placer volver siempre por aquí y estar en contacto con la audiencia de Teletaxe, que son los más fieles y los mejores. Venga, y que te llamen. Y de emisores igual, los mejores, somos los más mejores. Y que te llamen 696-33-8099, 696-33-8099. Gracias, Leo. Y aprovecho para desearle a todos una feliz fiesta y un próspero año. Feliz año también para ti. Igual. Muchas gracias. Feliz año también para ti, Madre querida. Besos al cielo. Quieren sanar mi herida.